que terminan siendo obviamente visibles a partir del compromiso de determinados periodistas, determinados medios. Se viene la Semana Azul, empieza hoy, termina el 2 de abril, y vamos justamente a contarte qué es la Semana Azul y por qué se hizo la Semana Azul, qué tiene como contenido y por qué hay tantos voluntarios y organizaciones sociales que han decidido sumarse al compromiso de concientizar sobre el tema, nada más, nada menos, del autismo, que poco tenemos conciencia, poco podemos hablar, y cada día nos pega más cerca porque cada vez nos encontramos con más cantidad de niños y jóvenes y adultos también con diagnóstico de autismo. No sé si lo dije bien. Tenemos del otro lado de la línea justamente a Paulo Morales, responsable justamente como parte de esta Semana Azul. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios. Hola, Sara, muchas gracias por tu paso, lo dijiste perfecto. En realidad, lo que hay que hacer es hablar de autismo, no importa, hacemos mucho, poco, hay que hablar de autismo, como no salga. Bien. Hay que hablar de autismo, ¿y por qué, Paulo? Y contame en la representación de quién, por qué, y por qué estás haciendo esto. Bueno, trato a resumir, primero soy un papá, uno de mis hijos tiene diagnóstico TEA, trastorno de afecto autista, tiene ocho años, convivimos con el diagnóstico desde sus dos años, hace seis años que venimos trabajando con él, es un tema realmente muy complejo que lo dejo para si quieren ahondar en la parte más personal, pero lo importante acá es que somos un montón de organizaciones sin fines de lucro, empresas, gobiernos, medios de comunicación, que nos juntamos para intentar hacer la Semana Azul. ¿Y por qué la Semana Azul? Bueno, porque según prevalencias internacionales, en la Argentina no hay estadística lamentablemente, del Ministerio de Salud de Estados Unidos, que viene midiendo el autismo hace 20 años, hace 20 años era uno cada 150 chicos, y hoy es uno cada 36, 20 años después creció el 317% el diagnóstico de autismo, y si ven, muchos piensan que es porque hay más diagnóstico, lo cual es cierto, se diagnostica más que antes, hay muchas más personas con autismo, muchos más chicos que van naciendo con este trastorno, entonces nos parece que ahora el contexto de feriados que empieza a partir de mañana, que este es un contexto único y que no se va a volver a repetir, que justo estos seis feriados terminan el 2 de abril, que además es el Día del Veterano de Malvinas, es también el Día Mundial de Concientización del Autismo, entonces es una semana en donde todos bajamos un poquito, muchas se van de vacaciones, pero los que se quedan están más relajados, los medios de comunicación están más relajados, hay más espacios para reflexionar, nos pareció que era una idea apropiada para en estos días hablar y reflexionar un poco más sobre autismo de lo que se hace habitualmente. A ver, varias preguntas en una, ¿por qué la Semana Azul o por qué Azul? ¿Y por qué el 2 de abril es el Día Internacional de la Concientización? ¿Qué sucedió? No, el 2 de abril no hay un motivo por el cual sea el 2 de abril, la ONU dispuso ese día, a nivel, recomienda ese día, y la OMS recomienda ese día como el Día Mundial de Concientización, ellos hablan de concienciación sobre el autismo, con lo cual todos los países lo adoptamos, en cada uno de los países, acá justo coincide con el Día del Veterano. Y el Azul, el Azul no es oficial esto, pero sí las familias que venimos trabajando esto hace muchos años, hay familias que trabajan hace más de 40 años, tienen hijos ya grandes, se identifican con el Azul a nivel mundial. Entonces es una identificación que tenemos con el Azul, aunque si bien hay personas con autismo que por suerte tienen la posibilidad de expresarse y desarrollarse de manera típica, no necesariamente apoyan al Azul, tienen otras formas de identificarse, pero la campaña que diseñamos y que hoy también arrancó en varios medios, la campaña publicitaria, habla de que lo importante no es el Azul, lo importante es que hablemos de autismo, el Azul es una forma de llamar la atención, vos prendés el obelisco como va a ocurrir hoy, y eso llama la atención. Entonces es una manera de comunicar de manera sencilla, es tratar de llamar la atención, decir, che, ¿por qué tanto lío con el Azul y con el autismo? Bueno, porque hay cerca de un millón de personas, no se sabe cuántas son, pero cerca de un millón de personas en Argentina tienen autismo, y todas sus familias y docentes y profesionales alrededor, somos varios millones de personas que estamos lidiando día a día con esta problemática. Lidiando quiere decir, hoy nos atraviesa una situación compleja económicamente, estamos hablando hasta inclusive del tema de algunas que otras, acceso a medicamento hoy es inaccesible, hay una baja de casi de un 50, un 70% de consumo o de acceso al medicamento, porque se ha bajado el consumo por una cuestión económica. La pregunta es incómoda, pero debo hacerla, ¿la posibilidad de acompañar cuando tenemos una persona, un familiar con aspecto autista es económicamente complejo? Sí, ante todo, Sara, no hay que tener, conmigo, yo soy lo que pregono, que no hay que tener miedo de hablar de autismo, porque yo mismo hace seis años que estoy tratando de aprender, y me doy cuenta más alto un montón y que cada tanto digo una burrada, pero no pasa nada, o sea, la idea es hablar de autismo. En el tema económico, y bueno, a ver cómo te lo grafico, cómo se lo grafico a los oyentes, de una manera sencilla, nosotros tenemos dos hijos, el mayor que es Julián, que es el que tiene el diagnóstico, que tiene ocho, y la menor que tiene tres. A la edad de la menor, Julián ya tenía doce profesionales trabajando con él. ¿Doce? Doce. Psiquiatra, neurólogo, terapista ocupacional, terapista cognitivo-conductual, fonodiología, dos acompañantes terapéuticos, o sea, dos maestras integradoras, mejor dicho, en el colegio, uno a turno mañana, otro a turno tarde, psicopedagoga, y algunas terapias alternativas que fuimos probando, que no son las obligatorias, porque la fonodiología, las que mencioné, son casi las que te receta el psiquiatra o el neurólogo. Pero después uno va buscando terapias alternativas para intentar incentivar a tu hijo. En algún momento éramos más de doce, si nos contamos los papás, y las docentes, que también forman parte del equipo, llegamos a ser como quince o veinte, todos tratando de incentivar a Juli. La hermanita, a su edad, tiene cero profesionales, cero, ninguno, no somos fanáticos los profesionales, o sea, fue una necesidad armar semejante equipo. Bueno, semejante equipo, lamentablemente hay que tener recursos para poder armarlo, no solamente la voluntad y la logística, porque nuestros hijos tienen más de diez horas de terapia por semana. Diez horas de terapia, entre todo ese combo, son más de diez horas por semana, y el colegio, además, y su vida, y su familia, digamos. Y tenemos que coordinar esa situación demencial, en la cual necesitas mucho dinero, porque las obras sociales, por más que tengan la mejor, te cubren hasta cierto punto, y después tenés que tener recursos propios como para, bueno, uno del cinder de matrimonio deja de trabajar, siempre ocurre eso, porque se dedica a hacer remisero y a la logística del chico, porque eso no lo vas a derivar en ninguna persona. Entonces necesitas recursos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con los que no lo tienen? Bueno, está más que claro lo que pasa, y es cruel hablar de eso, y es por eso que nos ponemos a militar en estas cosas. Nosotros armamos una ONG para tratar de concientizar sobre el autismo, no tanto trabajo social, porque ya hay muchas que lo hacen y muy bien, y eso está bastante cubierto. Por ejemplo, nosotros queremos, desde Activa, que es nuestra ONG, trabajar en la producción de contenidos del autismo instalados en los medios, para que los periodistas, los medios, y a través de ustedes, la gente tenga un poquito más de información. El autismo es una situación muy complicada cada vez que una familia tiene el diagnóstico, es muy complicada a nivel humano, a nivel económico, pero si tenés los recursos y tenés la voluntad, sacás el tema adelante. ¿Qué pasa cuando no los tenés? Hay una diferencia abismal, y quiénes son los principales perjudicados. Los chicos, cuando ya no son chicos, se quedaron atrás, y eso es lo que hay que cambiar. ¿Hay diferencia entre una familia con recursos y no? Por supuesto, siempre hay. Accedes a mejores colegios, accedes a mejores prepagas, accedes a mejor seguridad, accedes a mejor todo. Pero cuando vos tenés un hijo con autismo, la diferencia se hace abismal. Exactamente. Te escuchaba, no te quería interrumpir, porque mientras recibí el material en el día de ayer, tenemos una amiga en común, Denise Berger, que es justamente quien está manejando esta campaña, que donde está Denise se nota mucho su muñeca de relacionamiento, obviamente marca un diferencial. Pero mientras miraba el material, hablaba con Valentina, quien hace las redes, para encontrar un video que identifique, una película que identifique. Y en ese sentido, trataba de no caer en lugares comunes. ¿Vos creés que el cine y el arte caen en lugares comunes cuando se habla de autismo? Rayman, atípical. Hace poco fui a la obra de teatro de Julio Chávez, que me partió en mil pedazos, porque también es que sucede cuando uno no está, cuando los padres no están. Y uno no puede armar esa red, ese ecosistema afectivo de 12, 13, 14, 15 horas y esa incondicionalidad, que es el amor. ¿Con cuál te sentís reflejado? ¿Con cuál película? ¿Con cuál serie? Mirá, es una pregunta complicada, pero te la voy a responder, pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Vos pensás que el cine en general cae en lugares comunes o no en general? Hay veces que sí. Bueno, ¿por qué pensás que en el autismo no? O sea, en el autismo también caen en lugares comunes, porque no deja de ser una producción que tiene que tratar de sacar un producto, y el producto tiene que ser exitoso. Entonces hay como convenciones, hay como ciertos gags, los guionistas, bueno, recurren a las mismas cosas, ¿no? Pero yo soy de pregonar que se hable de autismo, no importa cuán profundo o no, que se hable de autismo. Por el hecho de hablar de autismo hace que la gente tenga un poquito más de información. Y si lo hace con lugares comunes, quizás sea la manera de llegarle al resto de la sociedad, porque nosotros ya nos conocemos de todo, o sea, vamos buscando soluciones para nuestros hijos, entonces nos vamos encontrando entre todos los lugares, somos como un submundo, estamos como aparte. La sociedad no nos conoce. O sea, vos hablás de brincar, hablás de TGD padres, hablás de panacea, hablás de apadea, y la gente no tiene ni idea de qué carajo es, perdón que hable así. Exacto. Pero nosotros sabemos todos quiénes son, que son regrosos en el tema del autismo, Christian Plebs, el psiquiatra. Entonces, ¿qué estamos tratando de pregonar desde este activo a nuestra ONG que arrancó este año? Es que se habla un poco más de autismo, y si se tiene que hablar superficialmente, bienvenido sea, porque ese lenguaje superficial le puede llegar al otro lado del muro, digamos. Si nosotros nos podemos hablar complejo, como hablamos en el autismo y la terminología, uy, esta terminología no es la correcta, ya, viste, nos hablamos entre nosotros. O sea, en una reunión, somos 20, dos conocemos el autismo, nos ponemos a hablar nosotros, el resto no entiende un carajo. Entonces, tenemos que tratar de cambiar el discurso del autismo. Primero, los profesionales tenemos que ser, obviamente, tenemos que estar muy profundos, porque acá no es para superficie. Pero cuando salimos de nuestro entorno, tenemos que hablar un lenguaje que la gente entienda. Y el lenguaje del cine, el lenguaje de los medios, es un lenguaje muy superficial y muy incorrecto, pero no importa, vale. Sirve para llegar del otro lado, y que del otro lado, y a ver, por favor, existen estas personas. O sea, conozco a alguno de ellos, le pregunto al papá, y ahí empieza la transmisión del conocimiento. Entonces, ¿cuál me siento identificado? Para no eludir la verdad con ninguna y con todas. Pero una que me gustó, y esto es a nivel personal, por favor, no es una recomendación profesional, a mí me gustó mucho a Typical. A mí también. Sobre todo la primera temporada, porque la primera temporada se focó en él. Y la verdad, obviamente yo me estoy imaginando que Juliancito a su edad va a tener eso, porque tiene unas características similares al protagonista. Y aparentemente a Juliancito, mi hijo, le va a ir bien. No lo sabemos, porque hay que ver la evolución de las personas, pero aparentemente va a poder ser una persona con habilidades sociales, pero con muchas problemáticas a la hora de la adolescencia, sobre todo. Claro, las famosas habilidades blandas, ¿no? Que esta obra de teatro de Julio Chávez, justamente, habla de eso, ¿no? De las habilidades que le tienen que dejar cuando, obviamente, uno prepara hijos para la vida. Paulo, estamos hablando con Pablo Morales, con Pablo Morales, perdón, para hablar justamente de esta Semana Azul, de la concientización, y ya te despido con esto, porque sé que tenés un montón de notas, y está buenísimo que suceda eso, para concientizar, y después vamos a seguir hablando, vamos a hacer videitos en redes y demás. La pregunta tiene que ver con, también, cuando Más Julio Sano salió a contar lo que le sucedía con el tema de los colores, y con demás cuestiones, y que casi a los 50 años sucede esto habitualmente, que te diagnostiquen muy tarde, y por qué, no sé si lo sabés. Bueno, soy solo un papá, no un especialista, pero, obviamente, tengo mi opinión, y voy hablando con gente que sabe más que yo. Sigo, pregonando lo mismo, bienvenido sea que la gente hable de autismo. Ahora bien, ahora bien, hay ciertos... Bueno, acá ya entro ya a mi propia complejidad, complejidad del autismo, y sabemos entender, pero hay ciertos conocimientos, que cuando vos sos un comunicador, tenés que tener algún tipo de cuidado. Y es, efectivamente, por eso también hay más casos, entre comillas, ¿no? Porque hay mucho más diagnóstico. Entonces, hay gente que antes no se la metía en el diagnóstico, y ahora sí. Pero bien, si a la sociedad vos le transmitís que ser autista es de grande diagnosticarte porque tenés algún temita con algo, con los colores, o con alguna situación, cualquiera sea, la gente reafirma un mito totalmente incorrecto de que los autistas, o las personas con autismo, como les queremos llamar, son como pequeños genios, y que tienen algunas habilidades espectaculares, medios sobrenaturales, y algún temita, digamos, algún temita de relacionamiento. Y ahí tenés a una persona con autismo. Es cierto que hay una corteza dentro del espectro que puede tener esas características. Pero el espectro es muy complejo. Así como vos sos diferente a mí y a tu productora, somos todos diferentes, ellos también son diferentes. Y te metés un poquitito en el autismo, un poquitito. No hace falta que profundices. Un poquitito vas a ver situaciones dramáticas también. Porque ya no estamos hablando de un adulto que tiene algún temita. Vos sos adulta, no tenés autismo, pero quizás fuiste a un psiquiatra, o quizás fuiste a un psicólogo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un problema, recurre a un profesional. Pero vos tuviste que a los tres años, o en la sala de dos, o en la sala de tres, tuviste que requerir doce profesionales porque no te integrabas. No, 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 está clarísimo. Bueno, entonces hay que tener cierto cuidado para decir, ¡ay, soy autista, me río, ja, ja, ja! Sí, está bien, está perfecto. Ese es el costado romántico, digamos, del autismo. Pero, momento, en el autismo hay dolor. En el autismo hay problemas serios. Y en el autismo vos tenés chicos como Julián, mi hijo, que con todo el andamiaje y todos los recursos, aparentemente va hacia adelante. Pero hay otros chicos con familias similares que les generaron el mismo andamiaje y su potencial no es el mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado como comunicadores para eso. Entonces, ¿hay que mostrar la parte romántica? Por supuesto, hay que mostrar las historias de superación. Porque eso se trata, los medios nos gusta, la gente, puta, con el país complicado que tenemos querés ver lindas noticias. Pero ahí hay que aprovechar también para decir, bueno, no todas las personas con el autismo tienen este potencial. Exactamente. Un placer. Y después sumaríamos, sumaríamos, y no te quiero robar más tiempo, el tema de los colegios que rápidamente no acompañan. Es un poco complejo el tema de los colegios también para abordar. Todo es complejo, Sara. La sociedad es compleja. Sí, es complejo. Hay veces los colegios y los padres para entender que hay veces que hay colegios y colegios que uno debe ir acompañando. Así que... Todo es complejo. Ahorita los padres, los padres de hijos con autismo somos complejos. Los padres de hijos que no tienen autismo son complejos. Las empresas son complejas. Los gobiernos son complejos. Ahora te voy a decir algo, Pablo. Para despedirte, y ahora sí. Sí, hay que cerrar. No, no, no tengo problema. Yo no tengo problema. O sea, en radio a mí me gusta hacer entrevistas, sin que me corra el tiempo. Y más con este tema. Pero recuerdo que cuando la más chica de mis hijos estaba en la secundaria, compartimos el espacio con un adolescente que tenía situaciones... Obviamente tenía autismo. Y la verdad que yo me sentía medio como que siempre que tenía que lidiar con la batalla y fue así, de ir acompañando. Hay veces que los padres son un poco crueles en algunos espacios, ¿no? Parece que todos... ¿Te referís a los padres de otros chicos? Sí. Sí. Sí, claro, pero ahí... Somos crueles. Pero, Tadita, déjame decirte algo que es muy importante. Esto es muy importante porque este tema hay que aclararlo. Sí. Todos somos crueles. Todos somos crueles. Lo que pasa es que algunos tenemos situaciones que otros no vivieron. Entonces, cuando nosotros, como padres del autismo, en nuestro caso, pretendemos que el otro se ponga en nuestro lugar, nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio. Porque yo estoy seguro que si yo no hubiera tenido un hijo con autismo, yo sería un padre cruel. Estoy más que seguro de eso porque me conozco, me conozco más que nadie. Entonces, como yo pretendo que se pongan en mis zapatos, antes que ese ejercicio tengo que poner el zapato al otro que no tuvo la trayectoria de tener una persona con autismo en su casa. Me parece que vos tenés muchos vuelos, muchas horas de vuelo de terapia. Porque si no... Jamás llegué terapia. Ah, bueno. Pero hago terapia con los terapistas de mi hijo. Claro, está bueno lo que decís. Pero quiero decirte que estoy en disenso. Porque me parece que uno debe tratar de agradecer en determinadas situaciones cuando tenés otras posibilidades y ponerse en el zapato del otro. En el caso de una familia con un niño con autismo, me parece que es casi una obligación moral y de humanidad. Sí, pero de otro lado desconocen tu problemática. Y es fundamentalmente un problema de ignorancia. Hay que preguntar. No es tanto un problema de mala fe, sino de ignorancia. Créeme que mucha gente con la cual hemos tenido encontronazos, cuando está la posibilidad de poder explicarle, y uno tiene ganas de hacerlo también, porque uno no va por la vida queriendo explicarle a toda la persona que te cruza lo que te está pasando. Claro. Pero cuando tenés la oportunidad y alguien te escucha 10 minutos, vos ves en sus ojos una sensación parecida a la vergüenza. Esa persona está entendiendo. Aunque no te pida disculpas, sus ojos te lo transmiten, su actitud, y empieza a generarse un respeto. Entonces, mi forma de las cosas que, obviamente, cada uno tiene de su manera, es que la gente lo único que necesita es un poco más de información. Nada más. Con ese poco de información nos ayudaría un montón. Esa ignorancia que tenemos antes de tener el autismo adentro, es lo que nos está faltando. Y por eso esta Semana Azul, y por eso... La concientización. ...Denis Berger, yo, nos metemos en esto, porque es la oportunidad que tenemos de llegarle un poquitito más al resto de la gente que no entiende nada de autismo, porque tiene otros problemas en su vida a los cuales ocuparse. Pablo Morales, representante de T Activa. Estamos en la Semana Azul, la semana de concientizarnos, de aprender y de investigar un poco más qué es lo que sucede con el autismo en el mundo y, sobre todo, aquí en la Argentina. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Son muy amables y ha sido un placer. Bueno, gracias. Un gran placer. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.